Todo es nuestro pequeño tip de salud. Lo que pasa también es que el chocolate tiene una sustancia hiperactiva. También. Entonces también genera una falsa sensación de bienestar. Entonces uno se siente más hype, lo dicen los muchachos. Además de que también genera cosas, como por ejemplo, que salen barritos, hay mucha grasa en el organismo y el cuerpo lo tiende a expulsar de alguna manera, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, muchas gracias, Crystal. Ahora vamos de nuevo con la jornada deportiva internacional con mi compañero Ángel Sabuyuk. Don Ángel. Bueno, en el fútbol internacional se dieron los resultados muy parecidos o iguales del Real Madrid y del Barcelona.